¿Cómo tengo que cocinar los alimentos si tengo cáncer? Muchas veces lo que sucede cuando te detectan un cáncer es que te dan pautas sobre cómo tienes que hacer el tratamiento. Pero el médico se olvida de explicarte cosas tan sencillas como qué tengo que cocinar, qué tengo que comer y qué problemas voy a tener si no como la comida correcta para el tratamiento. Así que si tienes cáncer o estás relacionado con el mundo del cáncer, seguro que te ha pasado que te encuentras ante una situación de no saber cómo cocinar o no saber qué comer o no saber qué tienes que hacer para que el tratamiento no se retrase. Soy Diego Rodríguez, experto en coaching oncológico y superviviente de cáncer y en este vídeo voy a explicarte qué puedes comer, qué problemas te van a generar si comes alimentos prohibidos, qué beneficios vas a obtener si comes los alimentos que te voy a decir a continuación. Y al final voy a darte mis consejos personales sobre cómo cocinar la comida de forma segura si estás en medio de un tratamiento con cáncer. Porque recuerda, es muy importante comer, pero también es muy importante que comas lo correcto para no retrasar el tratamiento. Piensa que el tratamiento contra el cáncer está estrictamente diseñado para destruir las células de tu cuerpo, tanto las buenas como las malas. La quimioterapia lo que hace es frenar la reproducción de las células, es decir, impide que se sigan dividiendo. El problema que tienen los fármacos de quimioterapia actuales es que no saben distinguir todavía entre una célula sana y una célula cancerosa. Recuerdo que lo que yo solía decirle a mi entorno cuando estaba en tratamiento es que la quimioterapia equivale a beber mucha, mucha, mucha lejía. Sí, sí, lejía, eso que utilizas para fregar el suelo. Y que quema los microbios del suelo. Pues algo parecido es el efecto de la quimioterapia en tu cuerpo. Así que como te puedes imaginar, pues si empiezas a quemar células buenas, al final acaba pasando que tienes X problemas derivados de la quimioterapia. Estos son los principales relacionados con la alimentación. Falta de apetito. No tienes muchas ganas de comer prácticamente de nada. Que por cierto, esto está relacionado con las emociones, con lo que sientes durante el tratamiento. Cosa que te ayudaría muchísimo saber gestionar. Y para eso existe el coaching oncológico, que no sé si lo conoces, pero aquí tengo un vídeo buenísimo. Así que... Esto es de locos. Hago coaching a un paciente con cáncer y se cura. Cambios en el gusto o en el olfato. De repente empieza todo a saberte a metal. Estreñimiento o diarrea. O vas muy suelto al váter o no vas al váter. O sea, es decir, o tienes estreñimiento o tienes diarrea. Puedes tener también la boca seca e irritada. Aparecen de repente intolerancias que no tenías antes, como por ejemplo a los lácteos. Sueles tener, aunque es verdad que yo no tuve muchas náuseas y ganas de vomitar. Depende del cáncer y el tipo de tratamiento que tengas. Sueles tener la garganta irritada. Y si el tratamiento tiene córticoides, sueles... Pero tranquilo porque es temporal, porque luego enseguida... Como te decía, no todos los tratamientos del cáncer son iguales. Así que depende del tratamiento y depende de tu tipología corporal, pues vas a tener uno de estos síntomas u otros. Pero el 90% de los síntomas se comparten, así que hazte la idea de que tendrás varios de estos. Concretamente los problemas que más me inquietan ahora son la falta de apetito y el hecho de que como todo desaba metal no tengas ganas de comer. Piensa que una persona que está viviendo un tratamiento contra el cáncer ya tiene el cuerpo bastante al límite. Esto que significa que cualquier ayuda que le hagas va a ayudar y fomentar que el tratamiento vaya bien. Pero al mismo tiempo cualquier piedra que le pongas en el camino va a hacer que el tratamiento se retrase y que tu cuerpo le cueste más recuperarse. Así que te pido por favor que aunque no tengas apetito comas igual, porque tu cuerpo necesita nutrientes para sobrellevar el tratamiento del cáncer. Come, come, come y de paso suscríbete, suscríbete, suscríbete. En serio, si no te quieres perder nada dale click. Y por favor, come porque si no ya sabes que vas a tener muchos problemas con el tratamiento. Come, que necesitas nutrientes, fuerza, energy. Como te decía hace un segundo tienes que comer. Pero no tienes que comer de todo porque hay alimentos que no puedes comer. Concretamente hay un alimento que yo comía mucho que te revelo en otro vídeo de este canal que durante el tratamiento de cáncer no pude comerlo porque era un alimento que está crudo. Piensa que en los alimentos crudos es fácil que vivan las bacterias. Bacterias que al tener un sistema inmunológico deprimido te infectarían enseguida y pararías el tratamiento con cáncer porque no puedes continuar si estás enfermo. Piensa que una persona con cáncer no es capaz de soportar el tratamiento de quimioterapia y al mismo tiempo estar contagiado, enfermo, con gripe, no puedes. Así que es muy importante que te cuides y que comas lo que puedes comer. Y lo que te voy a decir ahora, no lo comas. Cosas que no puedes comer. Todo lo que esté crudo, olvídate. Eso incluye marisco, sushi, jamón serrano. Y todos los frutos secos que estén directamente sacados de la cáscara, como por ejemplo nueces, almendras, avellanas, todo lo que no esté frito o al horno, pues no puedes comerlo. No sé si donde vives es común. Yo donde vivo sí que lo es. El ir al mercado y comprar alimentos a granel. Es decir, ponme un kilo de aceitunas y te ponen ahí un montón de aceitunas, pues eso no lo puedes hacer. Ni se te ocurra probar el queso roquefort. Todo lo que sean alimentos que tengan bacterias, o sea, porque a ver, ¿qué te piensas que es el queso roquefort? El queso fermentado, el queso azul, es queso que tiene bacterias y microbios, que está buenísimo, sí, pero no puedes. Si tienes que descongelar cosas, no lo descongeles al aire libre. Descongélalo en el microondas, o en el horno, o en la sartén, pero descongélalo controlado. Y por último, el tema de comer fuera de casa. Eso es una pregunta que me suelen hacer bastante. Hay otro vídeo de la alimentación de este canal que habla de preguntas comunes sobre alimentación y el cáncer, así que te recomiendo que lo veas. Hay un alimento en concreto del que sí que quiero hablarte. Es el pomelo. El pomelo no lo puedes comer. Y no lo puedes comer, quizás sea de las pocas frutas que no puedes comer. Bueno, es verdad que también el tomate, por ejemplo, no lo puedes comer. Todo lo que esté crudo no lo puedes comer. Entonces, el tomate tienes que pelarlo, tienes que quitarle la piel. La naranja sí que la puedes comer porque no te comes la piel de la naranja. Pero el pomelo en concreto no lo puedes comer si tu tratamiento contra el cáncer tiene un fármaco en concreto. El fármaco se llama docetaxel. El pomelo lo que hace es que el hígado no elimine correctamente este medicamento y aumente la toxicidad de tu cuerpo. Y esto es fatal. Por eso no lo puedes comer. Seguro que ahora estarás pensando, vaya mierda, no puedo comer de nada, encima que tengo cáncer, encima me prohíben comer lo que me gusta, pero ¿qué es esto? A ver, primero de todo, piensa que te estás recuperando de una enfermedad muy grave. Así que yo que tú no jugaría. De hecho, hasta dejaría de quejarme y me pondría a trabajar y daría gracias al universo, a Dios, a lo que creas, por estar vivo un día más. Pero aparte de eso, tengo que decirte que hay un montón de beneficios si cumples estas normas con la comida que vas a obtener. Así que para motivarte un poco, ahora te voy a decir todo lo que vas a ganar si cumples con las pautas de comida que te acabo de decir hace un minuto. Es decir, si no comes lo que no puedes comer. Pequeña nota, realmente hay un montón de alimentos que sí que puedes comer, así que tampoco me vengas con esto de que no puedes comer de nada. Ahí van los beneficios. Te sentirás mucho mejor, animado, fuerte, esperanzado, con ilusión y con ganas de vivir. Serás la persona más fuerte del hospital. No va de coña, en serio. Si vas al hospital con energía, con fuerza, con vitalidad, recuperado y bien nutrido, va a hacer que el tratamiento con quimioterapia vaya mucho, mucho mejor. Seguirás manteniendo tu peso y eso tranquilizará a tu médico y a tus padres. Los efectos secundarios del tratamiento serán menos efectos, serán menos dañinos y seguramente vivirás mejor el tema de los vómitos, el tema de los mareos, las náuseas. Si comes y estás bien nutrido, todo esto irá menos. Y por supuesto, ninguna infección podrá contigo. En serio, es muy importante estar bien nutrido, comer los alimentos correctos y en general respetar tu cuerpo. Es importante hacerlo si estás sano, pero si estás en camino de sanar, si estás en camino de curarte de un cáncer, todavía más. Y hay un beneficio más, el beneficio que a mí más me gusta, que no retrasarás el tratamiento contra el cáncer. Piensa que si caes enfermo, que si en algún momento estás desnutrido, que si necesita la doctora parar porque no puedes seguir tú asumiendo tu cuerpo el tratamiento, va a ser un problema porque vas a tener que parar. El cáncer puede ser que pueda reproducirse y sobre todo alargarás más tu sufrimiento. Así que como seguramente no querrás y si estás viviendo un cáncer, te aseguro que tendrás muy presente que no quieres, yo que tú comería bien, que al final no cuesta nada y realmente el tiempo que estás inmunológicamente deprimido no es tanto porque luego hay partes del tratamiento que sí que hacen que recuperes un poco los niveles normales de defensas. Así que mucho ánimo. Y por último, ahora sí te voy a decir las pautas más interesantes que seguía yo a la hora de cocinar durante el tratamiento con cáncer. Siempre había escuchado que el tema de cocinar era un arte, pero no valoré esta cualidad hasta que no vivía el cáncer en primera persona. De hecho, fue durante el tratamiento con cáncer cuando más aprendí a cocinar, para que veas que el cáncer seguro que también está trayendo cosas positivas a tu vida. Esto que acabas de sentir ahora es alegría, es esperanza, es ilusión y son emociones que tienes que tener presentes durante el tratamiento. Emociones que tienes que aprender a gestionar y que yo te enseño en este vídeo. Descubre cómo gestionar tus emociones y tus pensamientos si estás viviendo un cáncer. Que lo tienes luego por aquí. A la hora de cocinar tienes que tener presente los alimentos prohibidos que hemos hablado antes. Y también tienes que tener presente que tu sistema inmune está deprimido, así que no puedes comer ningún alimento que genere o que sea proveedor de bacterias. Ahí van los cuidados más importantes que tienes que tener a la hora de cocinar tus alimentos. Número 1. Mantener la temperatura del alimento. Es decir, si está caliente, manténlo caliente. Y si está frío, manténlo frío. No hagas contrastes de temperatura bruscos. Nada más acabar de comer, guarda lo que te sobre en la nevera. No lo dejes encima de la mesa. Pela todas, absolutamente todas las frutas y verduras. Aunque las laves, pélalas. Y por supuesto, las que no tienen piel, pues no se pueden comer. Obviamente, esto yo creo que no hacía falta ni decírtelo, lávate las manos. Por Dios, lávate las manos muy bien antes, durante y después de la comida. Aunque sobre todo antes. Esto me dolía bastante porque a mí me gusta la carne crudita. Me gusta que sangre. Pero no. Si tienes cáncer, lo que tienes que hacer es cocinarte muy bien la carne. Muy, 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 muy bien. También huevos puedes comer, pero solo cocidos. Todos los productos lácteos, por favor, que estén pasteurizados. Antes te he dicho que no podías comer frutos secos. Es verdad que no puedes comer los crudos, pero si los tostas, por ejemplo, en el horno, a 180 grados, sí que puedes comerlos. Y algo también muy importante que fue causa de una de mis infecciones es que tienes que utilizar una tabla para cortar cada cosa. Es decir, si cortas la cebolla en una tabla, aunque suene raro, corta el tomate o el pepino en otra. Pequeña nota. Acuérdate que el tomate tienes que pelarlo y lo tienes que cocinar. Tienes que meterlo al horno, si no, no lo puedes comer. Espero que hayas aprendido qué alimentos puedes comer, qué alimentos no puedes comer, por qué puedes comerlos, por qué no, qué beneficios vas a obtener. Y sobre todo, cómo tienes que cocinar la comida si estás en tratamiento con cáncer. En el próximo vídeo se viene algo muy bueno que tienes que saber si estás pasando un cáncer. Pero no te puedo decir nada porque de momento es secreto. Así que si no te lo quieres perder, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale a este tío guapo de aquí en la carita que es muy, muy, muy guapo y muy, muy buen tío. Y aquí te dejo un montón de cosas interesantes para que sepas todo lo que tienes que saber del cáncer y más. Un abrazo de los que molan mazo y feliz Navidad.